¿Qué pasa con Carlos Gardel? Verónica Cardoso, quien nos va a explicar cómo se desarrolló además esta causa con muchas falencias, con muchas cuestiones que terminaron, generando que esto también sea otro caso más de impunidad. Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, señorita, buen día a toda la audiencia. Bueno, vengo tristemente a recordar que van a ser 16 años que lo quitaron la vida a mi hijo. Un grupo de 15 personas, estos asesinos, ladrones, violadores, son de todo, tienen la hoja completa. Y la justicia no es justicia para mí. Yo quiero que la justicia sea justicia y no nombre nada más. Porque estos delincuentes caminan por la calle, encima amenazan, libremente nadie los hace nada. Bueno, les cuento, el 4 de julio del 2000 fue mi hijito al colegio. Él se dedicó a trabajar y estudiar y a ver por mí y por sus hermanas. Hoy no lo tengo. Pasó, se despidió, retiró a las nenitas de su colegio, de la escuela, la campaña del desierto. Y me dijo, mamá, ándate a la casa, yo ya vengo para llevar a sus hermanitas al médico. Cosa que no llegó. Claro, él los tenía miedo a esto porque... Ya le habían intentado robar, ¿no? Sí. Como un mes atrás. Un mes atrás, sí. Querían quitarle la bicicleta. O sea, ya lo tenían en su poder, la bicicleta, la carpeta. Pasó un matrimonio, lo salvó y después dijo, vamos, pone la denuncia, hijo, vamos. Y vino contento del trabajo y dijo, mamá, están presos, porque entraron a robar una carnicería. No lo van a soltar porque lo pegaron a un policía. Lo cortaron la cara con arma blanca. O sea, era como una suerte de banda delictiva. Ya actuaban de esta manera. Y todo es acá que coincide lo que él dijo. Y bueno, dejamos la denuncia. No fui yo porque andaba mal de salud. Pesaba 36 kilos, no me podía parar. Tenía una anemia horrible. Y mi hijo, mamá, velaba por mi salud que por otra cosa. Y hoy no lo tengo. ¿Cómo se produce el hecho puntual? Porque además, lo que me imagino que también acrecienta este dolor, por más que nada repara la pérdida de un hijo, Verónica, es el tema de la impunidad. Que solamente se haya condenado a una persona. Que el juez en su momento haya terminado juzgándolos como si hubiese sido un homicidio en riña. No estamos hablando del juez Agüero Molina. Usted me va a ir corrigiendo si es que hay datos que yo tenga que sean incorrectos, ¿no? Y estamos hablando de que la persona que había sido condenada era Dante Alfonso, con una pena de 3 años y 7 meses. Que además, no sé por qué, fue beneficiado con prisión domiciliaria. Se habla también de la complicidad por ser familiar de un policía. Sí, exactamente. También se dice que Miguel Ángel Delgado y Antonio José Paz permanecían prófugos. Sí, prófugos de la justicia hasta el día de hoy. Y no sé dónde fueron a parar las órdenes de captura, no sé quién los tenía. Quiero saber todo, todo, dónde he ido a parar, todo la... Que tampoco jamás se juzgó a los otros integrantes de la patota. Nunca, nunca se lo buscó a Carlos Ferreira, que es un verdadero ladrón apretador, que aprieta a la gente, a las señoras con bebé, a los abuelos. Acá están para que vean la sociedad, que es verdad, es verdad todo lo que digo en todas las marchas, en todos los medios, que le busquen, que le busquen y le hagan hablar que por qué lo quitaron la vida a mi hijo. La billetera no apareció hasta el día de hoy, lo andé buscando por todos lados y nada. Y entonces, primero me decían que estaba en el hospital, cuando lo sacaron, pero en el hospital fui a preguntar un montón de veces y me dijeron que no, que no estaba la billetera. Ellos lo sacaron, ellos lo sacaron, la patota esta lo sacó porque el cinto le tenía bien puesto y Leslie lo rompieron para bajar la moto. Ahora, ¿de dónde el juez, digamos, el fiscal que interviene, bueno, todo el aparato judicial, sacan que esto fue un homicidio en riña? Porque para que haya una riña tiene que haber un enfrentamiento y obviamente si era una patota contra su hijo que solo intentaba defenderse, no tendría que haber cambiado esta figura. Claro, eso lo ha puesto el juez Molina Agüero porque es un corrupto. Yo encima más le cuento que a las dos la tarde, tres la tardes, todas las horas esas, eran más de 40 personas que estaban tomando en la placita esa. Y yo digo, tanto como la policía está ahí, a metros, a pasos, ¿cómo no los ocurrió? No lo dijo, chicos, vayan, sentan, haciendo disturbios. No, de ellos hacían disturbios, hacían lo que se les cantaba, pero eran más de 40 personas que estaban ahí tomando y los vecinos llamaron a la policía, pero la policía no les hizo nada, no hizo nada para correrlos ellos. Ellos han estado toda la tarde, han esperado que salga mi hijo para agarrarle. Entonces esto no tendría que ser este homicidio en riña porque en ese momento yo no podía, no sabía si era blanco, negro, no sabía si caminaba en mi casa o no caminaba. Para mí todo era una oscuridad tremenda y yo me acuerdo que fui al juez Molino Agüero, me llevaron mis hermanos, sí sedada, me dijo que, hija, quédate tranquila, que han secuestrado tres armas y una tumbera y con esto no van a salir. Y el más menor creo que tenía 13 años y me dijo que no van a salir y yo me fui más tranquila a mi casa. Por ejemplo, me ponían las venas calmantes, me hacían dormir a la fuerza. A veces me ataban. Él era su hijo mayor. a veces me ataban en la camisa y me ponían, me ponían los calmantes para que pueda estar. Y estaba embarazada más. Era peor. Claro, era una situación totalmente difícil. Ahora digo, Verónica, usted ha vivido también la revictimización de la justicia, ¿no? Sí, sí. Como yo decía, señalaba recién, no solamente es la pérdida de su hijo, sino también es todo el sistema judicial que ha acompañado a que esto esté impune, a que hayan personas que nunca han sido juzgadas, a que haya otros dos prófugos, a que el único que ha sido juzgado sea condenado solamente a tres años y siete meses y que tenga prisión domiciliaria. a no sentirse usted tampoco bien representada por el abogado que llevaba la causa y por eso ahí se ha iniciado alguna suerte de proceso dentro del tribunal de ética. Sí, el abogado Mario López Escotorín jugó con el dolor mío, con el dolor de la familia. Nosotros confiábamos plenamente en él, siempre estaba yo con él, siempre estaban mis hermanos con él, preguntando cómo va el caso, cómo está, y no, cuando llegó la notificación, yo fui a verlo, estaba de viaje y le dije a la secretaria que tenía que apelar en esos días y volví y nada y estaba en viaje, o sea que él ya no tenía ganas de seguir trabajando porque no me dice antes, señora, yo no puedo seguir y lo dejo ahí, usted verá, pero no, él, antes me pedía una computadora, sí, para la fotocopia, todo, di dinero, sí, y después saqué, me pedí unos celulares en 2006, lo saqué, era un celular y después él había elegido dos de los más caros, bueno, uno no sabe la marca, no sabe nada, yo de celulares no entiendo nada, así que, bueno, la tuve que pagar, pero lo pagué, lo pagué así, lavando ropa, sacando a mi hija, vendé pan, en bicicleta, todo, lo pagué hasta el último centavo y sufrí mucho, estoy muy dolida con el Mario López Escotorin, muy dolida. Lo que siente, digamos, es el tema de que no se le acompañó lo suficientemente bien y por eso es la presentación, porque después, de todas maneras, nosotros sabemos que es el trabajo de un profesional, que tiene que ser abonado y demás, y respetamos también esta cuestión. él quedó, él firmó en escribano, en escribana, cuando, con mis hermanos, cuando yo estaba mal, firmó que él se iba a cobrar cuando termine el caso de mi hijo, pero él, este, estaba sacando más antes plata, y entonces a mí me duele que juren, que juren, que juren, digo, juro que voy a hacer, valer los derechos de la persona, pero en este caso, mis derechos no han sido valorados. Ahora hay una, una causa civil que es continuada por el doctor Juan Pablo Ochoa. Sí, exactamente, esa causa, este, siempre estoy ahí, siempre, siempre con el abogado, le digo cualquier cosa, dígame, qué es lo que hace falta, vamos, si hay firma que finta, que juntar, lo junto, las firmas y voy, y cosa que, que no me pase, lo que pasó esto, pero yo, este, con la justicia, estoy dolida, porque me castigo mucho también, si la justicia hubiera condenado a esto sinvergüenza, ya no estuviera dando vuelta a la plaza, la justicia es que me arrastró hasta el día de hoy, es triste porque, porque para salir a las marchas, tengo que dejar a mis hijos con llave, y a veces los traigo, a veces no, porque usted ha visto que el boleto es caro, sí, no siempre se puede, obviamente, a nivel económico, y más que esto, sinvergüenzas amenazan, que no siguen a marcha, porque tienen el chumbo, ustedes viven en el mismo barrio, que ellos, en el barrio, no, en el barrio Constitución, cerca al autódromo, vivo yo, sí, ahí vivo yo, ¿cómo ha sido su vida, Verónica, después? Porque, obviamente, al no tener el respaldo, no sentirse segura, me imagino que fue un antes y un después, cuando le pasó esto, Eduardo. Sí, vivo mal, porque siempre pensando, me duermo, levanto, pensando, ¿y qué va a ser el caso de mi hijo? Que estos asesinos andan libres, el día de mañana van a quitar la vida a otras personas, y nadie los hace nada, ¿por qué? Porque tienen un policía, y también hice una marcha en el 2011, he sido privada de libertad con mis hijos, con mis hermanos, quien se ha perdido María Cáceres, la honor, y ahí han salido seis o siete uniformados de civil, y me dijeron que, a mi hermano le dijeron que está mala luz, que le van a llevar a ver la camioneta, y ya lo quitaron los celulares, todo a mi hermano, a mi nena también, y nos llevaron al Bolívar, más o menos, al 1100, en una casa abandonada, entramos ahí, y bueno, dice, pasen adentro, nos sacaron toda la ropa, a mí me hicieron hacer 30 abdominales, desnuda, me venían, me levantaban los pechos, me levantaban el pelo con las reglas, si no podía hacer usted bien, venían, le abrían las piedras, ¿por qué los llevan ahí? Y para mí, que es una venganza, porque yo hice la marcha. ¿Y eso está denunciado? Eso está denunciado, eso está denunciado, todo, ya fui a ver también, y me dijeron que me van a llamar a la casa para ver cuándo puedo ir a la ciudad judicial a ver ese tema. ¿Y están identificados? Las personas que hicieron esto. en la ciudad judicial sí están identificados, pero yo no lo tengo nada más que la denuncia, y a mí me duele que hagan todo esto, si yo busco justicia para mi hijo, no soy una criminal, no soy una ladrona, ¿por qué me tienen que hacer esto? ¿Quién ha dado la orden? Yo sé que le ha dado el juez Medina, yo quiero que esas personas sean castigadas, que por qué me trataron tan mal con mis hijos, yo a Carlito le llevé al psicólogo, a mi hija también, yo también, todos fuimos al psicólogo para ver lo que nos han hecho el daño, nos han tenido de las 4 de la tarde hasta las 11 y media de la noche, mi hijito se descompuesto, yo quería todo a raíz de la primera causa y después usted dice de hacer la marcha, y yo no sabía por qué, porque después me ponía a identificar, a buscar, a ver, a preguntar, a averiguar, a pisar los talones a estos asesinos, porque yo siempre les vivía pisando los talones a ellos y me dijeron que él le tiene un tío policía que puede ser ¿Usted cree que actúan como una suerte de corporación, digamos, en este caso las fuerzas de seguridad para encubrir, porque usted, bueno, habla acá puntualmente de un parentesco, ¿no? con la policía. Y yo creo que sí, ellos tienen, viene de ahí la mano, porque más otras cosas no hay, no lo veo, porque no hice nunca nada, como le digo, nunca hice nada, ni siquiera un pedazo de papel ajeno, y eso me tocó vivir con mis hijos y lo pasé re mal, re mal lo pasé, y apuntándolo con las armas, ese es horrible, mi hijo dice, mamá, ¿para qué tenían las armas? y no sé, papito, le digo, ellos tienen, no más, le digo, así ve, para no, no hacerle dar miedo, no tengan miedo los chicos, porque uno está indefenso y ellos con armas largas y cortas, si no somos delincuentes, ¿por qué no van a buscar a los asesinos que los quitaron a mi hijo con esas armas, con esa actitud, con esa valentía que tenían para nosotros? eso entonces a mí me duele mucho también que la justicia vea lo que me pasó a mí, a mi familia y no a los delincuentes, no a los delincuentes. Verónica, también hay muchos otros casos, cuando ustedes marchan los viernes, digo, hay muchos casos que se repiten y que están en la plaza de familiares que piden justicia, Sí, somos muchísimos, somos muchísimos, Ana Fernández, Raúl Córdoba y Patricia Zapana, bueno, hay un montón, un montón, Cristian Luna, se siguen aumentando y eso no puede ser y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir hasta que el señor gobernador lo hemos elegido para que para que una salta más justa dice que no, bueno, nosotros también vamos a ser justos, que haya justicia para nuestros hijos, que no se quede así, que quizá que Dios no permita que, yo ando mal de salud, pero aunque sea con bastón voy a ir a luchar por mi, por mi Eduardo, por mi hijito, no voy a bajar los brazos nunca, así como se murió con mi amiga, la mamá de Marcela Mamani, lo llevo en el corazón y siempre lo voy a recordar, los momentos que pasamos, las tristezas que llevamos en esa marcha, sí, es muy difícil, Verónica, la verdad que es muy triste lo que le pasa, ¿no? tener que estar reclamando justicia después de tantos años, decimos 16 años, ya se van a cumplir del homicidio, ¿no? de Eduardo Rojas. marchándose toda una vida, esto ya no es vida para mí, seguro, Verónica, yo estoy viva por mis hijos, por mi familia, muy difícil de sostener y de llevar adelante, lamentablemente hay muchos casos como decíamos que están dentro de la comisión de familiares que luchan contra la impunidad, que se siguen sumando, hay gente del interior también que ha venido y que ha acompañado las marchas porque también en el interior la justicia es más lenta, es más difícil el acceso, ¿no? y tienen que seguir pidiendo por sus familiares porque hayan juicios justos, porque se condenen a los responsables de tantos homicidios, de tantos femicidios, de tantos siniestros viales, ¿no? que también son una de las causas por las cuales se marcha. Así que, bueno, Verónica, nuestro acompañamiento obviamente para que haya justicia, para que este juicio civil que es la instancia que se está llevando adelante ahora termine, ¿no? con un resultado favorable para ustedes y para que tengan un poco de paz también, ¿no? también quiero darles la gracia a la comisión de oral de Güemes que vinieron el viernes tan lejos se vienen para pedir justicia acompañando a nosotros, gracias, gracias por venir tan lejos, ¿no? y pedir justicia por nuestros seres queridos y el señor gobernador tiene que tiene que recibirnos algún día y tiene que hacer que haya justicia para nuestros hijos no solo por mi hijo por todos lo pido y que no haya más casos impunes que no tengan que andar mamá llorando pidiendo justicia 16 años disfrazándose todos yo me disfrazé para buscarle a este yo me disfrazé para buscarle a él estoy viendo un barranco en la choza él tenía de todo como no le buscaban a la familia no le perseguía a la brigada no sé a dónde va qué hace nada no han hecho nada no han hecho nada yo le entregué a él en bandeja si es terrible que la misma familia Antonio José Paz lo mismo avisé donde está avisé donde por ejemplo se cambió de domicilio pero yo sabía donde llevaba sus nenas al colegio también avisé pero todo eso no valió no lo valoraron la justicia entonces ahora quiero que que por favor a la corte suprema de justicia que haga justicia por Eduardo y para que yo pueda descansar en paz y diga a sus hermanitos a sus hermanas que ahora son unas señoritas van a la universidad que digan este se hizo justicia por mi hermano se hizo justicia por Eduardo eso es lo que quiero justicia justicia para todo bueno muchísimas gracias Verónica gracias por venir gracias por acompañarnos que tenga un buen día nos vamos a la pausa ya volvemos este invierno mejor quedate en el 10